¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Con rabia! ¡Con rabia! ¡Hacen cuenta que es tu ex! ¡Vámonos! Amor, ¿qué significa marry me? Cásate conmigo. Acepto. ¿Qué? Pero si yo solo... ¡Cállate! La boda será en tres días. El esparto es más falso que la novia de Mike. Eso es bastante falso. Eso es muy falso, ¿eh? Eso es muy falso. Ahora se lo dice, ¿sabes? Pero cuando están llamados los dos, actúan de forma distinta. Que lo he visto en los vídeos de pruebas de que esparto es real. Raster, gracias por hacerme el trabajo. Raster, gracias por hacerme el trabajo. Raster, te amo. Te amo, Raster. ¿Dónde están? Hay que estar aquí también. Al otro lado de esta puerta se esconde una sorpresa en la cual hemos invertido, esparto yo, muchos años perrunos. ¿Vale? Demasiado. Hace unos minutos, esparto ni sabía cuál era la sorpresa. Porque no se acordaba. Que lo hicimos hace mucho. ¿Qué, entonces? No lo digas. Ahí está la primera gran sorpresa. Quiero que antes de atravesarla digas qué crees que hay al otro lado. Mmm, es un esparta desnudo. Hijo, feliz navidad. Mamá, sabes que no me gusta la navidad. Entonces, ¿qué hago con esto? Vienes solo día para luego. Baby, hoy sí, que me puse yo pa' ti porque... Belém, campanas de Belém. ¡Voy a abrir! El primer Lucky Block. Bueno, ni tan mal, oye. Las zanahorias de Rock. Me ha tocado una estrella del Nether Hola, que inútiles son tus Bueno, perdona Me toca Los conejos Los conejos del rapto A ver, me toca Para tu madriguera Para tus niños A ver De cuantos meses estás Estoy de cero meses Vale, imbecil No, no En el juego limpio Te quedaron los valores sin respeto Lo siento, contigo no tengo respeto A ti te hago el sin respeto Chicos, chicos Ya no quiero jugar esta carrera Alhamdulillahsabonnissim